Tenemos con el Ministerio de Educación, es ese, son centros del Estado, los educadores son funcionarios públicos, les paga el Estado, son elegidos por el Estado, no los escoge Fea Alegría, y Fea Alegría lo que intenta es mejorar las capacitaciones, mejorar la educación, los procesos educativos, en algún caso cuando se puede mejorar la infraestructura, etc. Pero el convenio es ese, y sin duda el trabajo de Fea Alegría apunta a la población menos favorecida. Ahora, vamos un poco a la historia de Fea Alegría. ¿Quién creó Fea Alegría en Bolivia? Fea Alegría es una obra que ya tiene más de 60 años y nació en Venezuela, nació con la Compañía de Jesús en Venezuela. Y a partir de ese momento, estamos hablando de los años 50, 60 del siglo pasado, la obra se empieza a expandir a varios países. Estamos actualmente presentes en 23 países, de América, de África, de Europa y de Asia. ¿Sí? Bolivia es uno de ellos. En cada país, sin embargo, Fea Alegría es autónoma. ¿Qué significa esto? Si bien fue creada por la Compañía de Jesús, legalmente, según las leyes del país, en cada país varían un poco las leyes. En el caso boliviano, Fea Alegría está registrada en ese entonces Ministerio de Autonomías y Fea Alegría es una entidad civil sin fines de lucro. O sea que Fea Alegría no es la Compañía, pero sin duda alguna hemos sido creados por la Compañía de Jesús y seguimos los lineamientos de la Iglesia Católica y de la Compañía de Jesús. Claro. Ahora, claro, esos...